Hey Lope, Spark Life Sabe que me encanta todo su voltaje La tengo creativa y se puso el drague Si uno te metí a una como en un viaje Ya me puso adicto porque yo sé Hey, hey, maniática Yo me siento a tu táctica Deja la teoría, quiero practicar Como tú te pones la tica pa' darle Me llamo y respondo, como un bobo me escondo Pa' que no se enteren que la pongo en poses Yo llego y le entrompo, creo que masoquista Porque le encanta cuando la rompo Conmigo perfecciona sus poses, mas nadie la conoce Nuestra cita después de las doce Toda una veterana, la niña casi ni toce Toma pa' que te lo goces Lo hacemos escuchando todas mis canciones No tiene la culpa y pide que la perdone Le gusta lo malo, quiere que me encobone Pide un bato en ocasiones Voy a darte duro pa' que no te arrepienta Me saliste maniática pero no aparentas Ni informa, nace muy bien que estás enferma Y sé que estás soltera porque nadie la gobierna Sabe que me encanta todo su voltaje La tengo creativa y se puso el drague Su nota me tiene como en un viaje Ya me puso adicto porque yo sé Hey ya hay maniática Yo me salto a tu táctica Venga la teoría, quiero practicar Cómo tú te pones la tica pa' darte La tengo por hacer diciéndome que Ella no es de esas que le gustan las esquinas Sabe yo que las flores tienen espinas Relata su vida como tú no te imaginas Es una magnética con la sonrisa fina Lo hacemos escuchando todas mis canciones No tiene la culpa y pide que la perdone Le gusta lo malo y quiere que me encojone Me pide un bate en ocasiones Dale mami, sigue haciéndolo Nunca pares, no digas que no Llevamos tiempo comiéndonos Y nadie sabe que el tuyo soy yo Sabe que yo soy tuyo Te gusta la maldad, contigo es que fluyo Tu versatilidad sin nada de orgullo Dime cuándo y dónde te vuelvas a ver Pa' darte Maniática Yo me siento a tu táctica Fuega en la teoría, quiero practicar Cómo tú te pones la tica pa' darte Maniática Yo me siento a tu táctica Fuega en la teoría, quiero practicar Cómo tú te pones la tica pa' darte